Todavía al despertar lo primero que siento es que mis pensamientos es en realidad Hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar En estas aguas de tus ondas y que tu nada es igual Quiero, quiero que te tires a la vista Que suba, que suba, ay que rica Tu forma de nadar, que estilo natural Cada día al despertar lo primero que pienso y que se me aparece es tu sensualidad Eres la única huella que queda en mi playa Vele, no anima, te quiero nadar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!